Bien, y también les comentamos de Abraham Pardo, una persona de gran corazón de San Buenaventura, que colaboró desde los inicios de los incendios y lo sigue haciendo ahora con la Red ATV, entregando los víveres a los damnificados. Bueno amigos, llegamos al final de esta ayuda solidaria de la telemaratón de la Red ATV. Cumplimos con todo, yendo a entregar a todas las comunidades los víveres correspondientes, y también quiero hacer un agradecimiento aquí a Abraham Pardo por la ayuda, por colaborarnos con movilidad, con el transporte, de llegar a todas las comunidades correspondientes que fueron afectadas por los incendios. Muchísimas gracias, mi persona soy Abraham Pardo Felfino, y agradecer al canal ATV, canal 9, y agradecer a cada persona que donó, dio por San Buenaventura a todos los bolivianos, y pedir, decirles gracias y Dios los bendiga a cada uno de ustedes que apoyaron a mi pueblo, que es San Buenaventura, y también agradecer a toda esta comitiva de ATV. Llegamos a todas las comunidades, a 35 familias, que son, estamos de la población a unos 30, 40, 50, 80 kilómetros. Llegamos a, y llegó la ayuda que ustedes dieron, estimados bolivianos. Me siento muy satisfecha de haber cumplido con esta labor importante, que es esta ayuda solidaria, ¿no? Llegar a estos lugares, a estas comunidades, donde han sido afectados por los incendios. Realmente, gracias a toda la población que ha aportado con un granito de arena, que ha sido con mucho amor, y que lo han recibido también con mucho amor estas poblaciones.